Lo que propusimos desde las cámaras que integran el ente sanmartinense de turismo y la Secretaría de Turismo de San Martín a la ministra Marisa Focarazzo. Lo que propusimos es solicitarle una apertura para que los turistas que quieran, primero inicialmente los turistas de la provincia de Neuquén que quieran visitar nuestra ciudad. Lo hicimos en conjunto con Villa de Angostura y Junín de los Andes. También puedan venir con lo que ellos consideraban necesario. Nosotros dijimos si era necesario que el turista se haga un hisopado 48 horas antes, que lo solicitaran y que con ese hisopado el turista pueda venir. Si ellos consideraban que era necesario hacer un test rápido en la entrada a cualquiera de estas localidades, porque nuestra zona en la cordillera hoy tiene una barrera sanitaria en el Chimehuín y otra en Muelle de Piedra y después tiene una también en Meliquina. Entonces, si fuese necesario y consideraran que quieren hacer un test rápido, también lo pueden hacer, pero que necesitamos volver a trabajar. Hemos pasado siete meses desde que se inició el aislamiento en nuestras ciudades sin recibir turismo y es la matriz productiva que tenemos. Entonces, lo que necesitamos es volver a trabajar. Nosotros lo que solicitamos y que es lo que en principio la ministra de Turismo y el gobernador aparentemente llevaron a Nación como pedido, es que si ustedes en Neuquén Capital tienen circulación comunitaria, se hagan un test, un hisopado 48 horas antes de viajar y con el resultado negativo de ese hisopado pueden visitarnos, pueden venir a la ciudad y que en diciembre, o sea, eso para noviembre, y que en diciembre la apertura sea a todo el país con las mismas condiciones. Sí, hay un compromiso de defender la propuesta para que se habilite el primero de noviembre el turismo provincial. Bien. Eso es lo que entendemos que manifestó el gobernador, el intendente de San Martín de los Andes, y que cuenta con el apoyo para que pronto empecemos a trabajar.